A 24 horas de salir del hospital, Alexis Ayala nos recibió en su casa. El actor celebra hoy más que nunca la vida, luego de sufrir un infarto que lo tuvo al borde de la muerte hace tan solo 11 días. Gravísimo, gravísimo. Tengo un doctor maravilloso que me lo recomendó mi compadre Jorge Salinas. En una plática me decía, no deberías de estar aquí. Entonces es un milagro que estás aquí y agradecelo y vívelo y además lo agradezco y lo vivo porque nunca perdí el conocimiento, yo no me solté. Él desconocía que tenía una malformación en el corazón que apareció tras los estudios realizados. El doctor afirmó que su actitud y la de su esposa fue determinante para no perder la batalla. Fueron 7 horas o un poco más de 7 horas. Mi mujer se la pasó fatal, fatal, pero nunca se rindió tampoco. Deberá estar un tiempo en reposo, aunque el trabajo es un gran aliciente. Y como muchos que han experimentado estar cerca de la muerte, Ayala ve la vida desde otra perspectiva. ¿Qué cambió? Lo único que cambió es... me vale... que no hay... va a haber... que hay... que bueno. O sea, no consumirte, no desgastarte, que el proveedor no tenga que padecer las cosas, no pasa nada. Estoy de luna de miel con la vida, no he reconciliado con la vida porque yo nunca me he peleado con la vida. Yo siempre he dicho que soy un príncipe de Dios. Y el que no se crea un príncipe de Dios está equivocado. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto. Gracias por ver el video.